Adler cree que Pantheon consiguió acceso a un centro de investigación militar de tecnologías y aplicaciones avanzadas. Suena impresionante. Están al este de Kentucky. En el rótulo del edificio pone Cosper Solutions. Dentro es otra historia. Parece un sitio muy remoto. No hay nada más que bosques y colinas. Deberíamos aparcar a un par de kilómetros y acercarnos a pie. En el interior, el objetivo es el ala de biotecnología. Adler cree que puede ser el origen de la raíz. Necesitamos respuestas sobre su funcionamiento. ¿No dijiste que Adler trabajó ahí en otra época? Brevemente. Hará unos 10 años. Mencionó extraños programas clasificados con sujetos humanos. De repente el lugar cerró y se puso en cuarentena por un incidente biológico. ¿La raíz? Tiene toda la pinta. Seth, dime cómo va por ahí. Sigo buscando una entrada. Las puertas del norte están selladas. ¿Vosotros? Grace y yo estamos dentro. Al sur, entrada de servicio. Alguien ha pasado por aquí hace poco y ha usado el montacar. La cadena está rota. Venga. Máscara. Ahora tú. ¡Gate! ¡Salta! ¡Gate! ¡Gate! Ah, sigues con vida. Menos mal. Seth y yo buscaremos otra forma de bajar. Que avisaremos cuando estemos dentro. Mira a ver si encuentras la entrada a biotecnología. Ten cuidado. Intenta limitar la exposición. ¡Hállalo bien! No sabemos el nivel de contaminación. ¡Gate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es la situación? No sé nada de ti. ¿Todo bien? No sé nada de ti. 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 Aquí documentaron la creación de la raíz. Antes ellos llevaban sus informes al director. Ahora es cosa nuestra. Quizá nos dé su tarjeta a cambio. Nunca es tan fácil. Busquemos los informes que faltan. Tenemos el primer informe. Van dos informes. Van dos informes. Quedan dos. Muy bien. Tres informes. Tres informes. Ya está. Ya está. ¿Qué? No sé. No sé nada de ti. Sabía que muerto. Tres. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Lo ves? Es un monstruo, como todos ellos. ¡Gracias! 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 Participantes de la investigación, guarden sus pertenencias en el vestuario. Alguien se dijo algo importante en estaavesfera, Cage. ahí... Acceso a la sala de control abierto Accederemos vaciando el agua Acceso a la sala de control abierto 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 Quedan veinticinco segundos. Quedan diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, un. Anulación manual expirada. No te rindas, Cates. Sistemas de drenaje uno, dos y tres desbloqueados. Sistemas de drenaje uno, dos y tres desbloqueados. Anulación inicial. 5, 4, 3, 2, 1, anulación manual expirada. 5, 4, 3, 2, anulación manual expirada. 5, 4, 3, 2, anulación manual expirada. 5, 4, 3, anulación manual expirada. 5, 4, 3, 2, 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 anulación manual expirada. 6, 4, 3, 2, anulación manual expirada. 5, 4, 3, 2, anulación manual expirada. ¡Suscríbete! 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 de director acercada. Hay alguien más. Siento tener que comunicártelo, pero anoche se retiró la financiación del programa de la raíz. No te preocupes, nos aseguraremos de que recibas el apoyo que necesitas tras esto. Nadie sabrá que esto sucedió y puede que ni tú te acuerdes de gran parte. En cualquier caso, creo que vas a ser un agente de primera, Keisuno. En caso de intrusión en operaciones coordinadas, síguele el rastro. Tiene nuestra tarjeta. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te mataré! ¡Para! ¡Búscalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente! ¡Ya están todas las tarjetas! Intentaron perfeccionar la raíz, pero no podían mitigar los efectos secundarios. Como sabemos, fuimos los únicos voluntarios de la prueba. Así pues, sus creadores la convirtieron en arma biológica. Tarjeta de director aceptada. Tras el incidente, Livingstone cerró el programa de la caída y disolvió la división partida de la caída. A Livingstone le incomodaban sus metros. Después, nos rehabilitaron. Recuerda tu formación, Kaisuno. Nunca podrás hablar del programa de la raíz y de la división partida. Jamás. Hacerlo podría traer consecuencias imprerecibles. La raíz rusa, la privada de la caída y que n vayan a esa más, la privada de la caída. Eita, está en la paraíbe. Aguanta. Conocencias, las muacas de la caída. Aparece que no se debemos de la caída de la caída. Ahí estás Ahí estás Ok ¿Qué hay? ¿Qué pasa, Casey? ¿Por qué? ¡Case! ¿Qué detectives? No, 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 no! No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esa no es tu amiga? ¿Harro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! Coge el otro extremo, ¿vale? Me alegro de verte en pie. Imagino que todavía estás recuperándote del colocón. Y bueno, de que tu amiga es una hija de puta. Al menos te perdiste el derrumbe de anoche. Directo al agua. No sé tú, pero creo que voy a empezar a dormir fuera. Suelta aquí mismo. No quiero molestar a Marshall. ¿Qué? ¿Otra vez? Hacia el final del vídeo. ¡Oída! Vale. Escuchad. He aislado la voz de Gusev justo aquí, en el fondo. Ahora. Seguimos esperando por B-24. Una transferencia de Fuchina. B-24. Una transferencia de Fuchina. ¿Quién coño es Fuchina? Ni idea. ¿Quién no? ¿Qué? Fuchina es el casino, Lutachi. Los Lutachi y sus socios son los únicos que usan ese apodo. Adler sospechaba que una facción de Avalon estaba relacionada con Pantheon. Aquí está. No está mal. ¿Y el B-24? Yo he trabajado para los Lutachi. No de buena gana, pero pagaban bien. Conozco a alguien que podría aclarar esto. Woods ayuda a Félix a atar los cabos. Seth, tú también. Tracemos un plan. ¡Marshall! ¿Podemos hablar? ¿Por qué estás tan callado? Échame un cable. ¿Tanto te importaba, Harrow? ¿Trabajamos o hablamos? No quiero presionarte. Pero es obvio que te está afectando. ¿A ti no? Sí. Me afectaría. Supongo. Para. ¿Qué? No sabes cómo me siento. Tu dolor es solo tuyo. Pero conozco bien la traición. ¿Sí? ¿Y cuando la persona en la que confiabas es una supervillana, qué? La tragedia no es una competición. No me vengas con sermones ahora. Intento decirte lo que necesitas oír, no lo que quieres oír. ¿Y crees que es lo que necesito ahora? Yo era como tú. Confiaba en lo que me decía mi gente. ¿Y qué conseguí? ¿Ser delincuente? Muerte. La única persona real de mi vida. La única que veía quién era yo. De verdad. Se fue. Para siempre. Y yo apreté el gatillo. Sef, yo... ¡Las reglas han cambiado! Pero el juego no. O te rindes, o plantas cara. ¡Las reglas! ¡Las reglas! ¡Las reglas! ¡Las reglas! Gracias.